El Departamento de Educación y Desarrollo de la Universidad de González El Departamento de Educación y Desarrollo de la Universidad de González El Departamento de Educación y Desarrollo de la Universidad de González El Departamento de Educación y Desarrollo de la Universidad de González En otras cosas, el rector Medardo Cerna firmó una carta de intención de acuerdo con el presidente del Consejo Cultural México-China. ¿En qué consiste? El rector Medardo Cerna González firmó una carta de intención de cooperación académica, científica y cultural entre el Consejo Cultural y Comercio México-China y la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái. Este convenio permitirá establecer mecanismos para formalizar intercambios a través de programas de movilidad estudiantil, estancias de investigación y en materia de cultura. La Universidad CISU se ubica entre los tres primeros lugares internacionales de acuerdo al portal estadístico CIMAGO en cuanto a sus resultados de investigación científica y al ser China un país en expansión económica, los beneficios que traerá este intercambio serán no solo para beneficio de los nicolaitas, sino para todo Michoacán. El rector Nicolaita participó en la reunión legislativa del Congreso del Estado donde propuso que la educación, capacitación para el trabajo, ciencia, tecnología e innovación sean incorporados como los elementos indispensables para que Michoacán supere los rezagos que tiene en materia de desarrollo social y se evite en la entidad, se siga relegando en el concierto nacional e internacional del progreso. Esto es el mensaje del rector de la Universidad Michoacán. La cobertura educativa, tenemos nosotros grandes necesidades de equipamiento que pusimos sobre la mesa y otro de los grandes pendientes que es la regularización de plantillas, de prestaciones, que no únicamente depende de esa subsecretaría, sino de Hacienda principalmente, pero que es importante ir empujando desde allí. Y presentamos también los compromisos de la universidad, sabemos que estamos en una situación económicamente crítica, pero también somos una universidad pujante con gente muy valiosa y tenemos que buscar los consensos para adecuaciones y pensiones. Eso es muy, muy importante. La parte que tiene que ver con las gestiones de recursos, el compromiso es que se va a hacer conjuntamente con el gobierno del estado, como lo venimos haciendo, y con la subsecretaría, las gestiones ante las instancias correspondientes, en este caso la Secretaría de Hacienda. Pero yo creo que de ir juntos, como venimos haciéndolo, podemos tener mejores resultados. Además mencionó aquí el rector Nicolaita, que se encuentra gestionando de manera puntual que se incremente el subsidio por estudiante. Y parte de los asuntos que estamos tratando en la Cámara para el 2016 es un incremento de subsidio por estudiantes. Se les hizo una exposición, se respondieron sus dudas, hubo un intercambio muy fructífero y pensamos que puede haber por ahí un punto de acuerdo interesante, no únicamente en favor de la Universidad Michoacana, sino de varias universidades, principalmente cinco, que estamos en una situación sumamente complicada y que estamos por debajo de la media nacional en lo que respecta al subsidio promedio por estudiante por año. También habló sobre la regularización de plantillas y prestaciones, compromisos de la universidad, ya que somos una universidad bujante y busca los consensos para las jubilaciones. Lo que sí es importante es que no podemos generar más plazas mientras sigamos con ese problema. Si tenemos 900 no reconocidas, no podemos otorgar más plazas. Y vamos, primero, no sé cuánto tiempo nos tome, no sé cuánto tiempo, también en el marco del desempeño del personal correspondiente, a tratar de regularizar esas plazas. No sé, finalmente, cuánto podamos ir avanzando, pero ese es un compromiso y mientras eso no sucede no vamos a generar ninguna plaza más. Vamos a hacer esta pausa que es muy breve, tenemos mucho más que ofrecerle en el programa de la Universidad Michoacana. Comida, aire, esencia, aromas del sabor en el esmero, calor, humo, suspiro, vaho cubierto de arroz en fruto seco, el rebozo, la vida, el gesto dulce, la sonrisa en el vuelo de los ángeles y los encuentros condimentados en el gusto. Qué bien sabe la muerte en casa, con la resignación y la buena comida, esperando que vengan a visitarnos. Callados, en la cuesta la sabiduría y los misterios, pero ya saben dónde está la casa limpia, dónde la familia, dónde el sentimiento y los recuerdos. La ofrenda está completa, los empasuches en cruz y de rodillas, las frutas, los sirios, los candelabros, las fotos, el recuerdo más lindo, el detalle más dulce, la compañía de los suyos, de los nuestros, todo listo, el copal encendido, el olor a incienso, ya han vuelto, ya vienen, están cansados, pasarán unos días de visita, un poco de charanda por el sueño, brindemos con la muerte por la vida. La mujer de la abuela. La muerte. La muerte. La muerte. below listo, la muerte. Directores y representantes de las siete escuelas preparatorias Nicolaitas entregaron al rector Nicolaita Medardo Cerna el plan de desarrollo del bachillerato mismo que regirá el quehacer académico de la oferta Nicolaita en materia de educación media superior el cual adecua el plan de estudios de bachillerato Nicolaita a lo contemplado en materia académica por la reforma educativa, esto sin perder el espíritu humanista de la Casa de Hidalgo esto se está presentando en sesión del Consejo Universitario para ser enviado a las comisiones correspondientes en busca de su aprobación final, aquí le vamos a tener muy en cuenta sobre esta información en otras cosas la Facultad de Economía Vasco de Quiroga celebró su aniversario esto con algunos retos importantes entre ellos la acreditación de la licenciatura en comercio exterior que se ubica en el puerto de Lázaro Cárdenas, esto es lo que ocurrió Es necesario que la Facultad de Economía aproveche sus áreas de oportunidad para consolidar su vinculación con la sociedad afirmó el rector de la Universidad Michoacana Medardo Cerna González al recordar que recientemente el gobierno federal determinó zonas económicas de atención especial en la República Mexicana, entre ellas Michoacán por lo que la región costera representa una oportunidad de innovación y desarrollo de investigaciones para la Casa de Hidalgo tanto para la Facultad de Economía como para el Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales el ININE, ambas dependencias universitarias relacionadas con los factores de desarrollo económico y social sustentable deben colaborar con espacios y en materia de investigación de forma conjunta precisó al encabezar el acto conmemorativo del 39º aniversario de la Facultad de Economía Vasco de Quiroga Cerna González hizo llamado a llegar al centenario de la Casa de Hidalgo con la confianza de resolver los retos pendientes de cada facultad y el gran reto de modificar el sistema de jubilaciones y pensiones con la generación de nuevas licenciaturas y posgrados para aumentar la cobertura educativa de la universidad todo lo anterior privilegiando la unidad de la comunidad nicolaita en presencia de ex directores de la facultad del delegado de la Secretaría de Economía Salvador Abud Miravet el director del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales José Carlos Alejandro Rodríguez Chávez de la directora de Atracción de Inversiones de la Secretaría Estatal de Desarrollo Económico Miriam Lisset Pérez así como de la titular de Fomento Económico del Ayuntamiento de Morelia Irene Rivera García el director de la facultad Dr. Rodrigo Gómez Monge mencionó como uno de los retos más importantes para la institución que dirige es consolidar las relaciones con las instancias del gobierno relacionadas con la economía y el desarrollo por lo que se congratuló de la presencia de representantes de los tres órdenes de gobierno el Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, el ININE también celebró 14 años de apertura aquí el rector Nicolaita dijo que el formar líderes comprometidos y el recurso humano calificado son los factores para mejorar a nuestra universidad Con la inauguración del XII Congreso Internacional de Migración, Devaluación y Flujos de Remesas Crecimiento Económico en México se celebró el aniversario del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales donde el director José Carlos Alejandro Rodríguez Cortés dijo que esta dependencia cuenta con sus programas dentro del Padrón Nacional de Calidad lo que avala que el instituto es una de las mejores opciones de estudio de Michoacán y el país por su parte el rector Nicolaita Medardo Cerna González dijo que son 14 años de resultados lo que llenan de satisfacción y la universidad tiene mucho que aportar Agregó que formar líderes comprometidos y recursos humanos calificados son los factores que mejorarán a la universidad El reto fundamental del ININE es trabajar en proyectos de investigación en conjunto con otras universidades del extranjero Hablábamos de estos 14 años pero también 14 años cumplió el posgrado de Ingeniería Química Aquí el doctor Jaime Espino, secretario académico mencionó que las maestrías y doctorados con los que cuenta y se encuentran dentro del Programa Nacional de Posgrados de calidad se han fortalecido y han logrado la red de intercambio académico Así lo dijo 14 años han pasado desde que se inauguró el posgrado de Ingeniería Química el cual ha colocado a la Universidad Michoacana en una institución de respeto a nivel nacional por la calidad de sus programas que se encuentran dentro del Padrón Nacional de Posgrado y contar con una de esta calidad no es fácil y se debe buscar la internacionalización de los mismos Estas fueron las palabras que dirigió la doctora Ireri Suazu Ortuño coordinadora del Posgrado General Nicolaita Además planteó que los profesores dedican más horas de trabajo fuera del aula ya que deben de planear clase, calificar exámenes, actualizarse y aún más en época de vacaciones es la temporada que ellos la dedican a trabajar en sus artículos o investigaciones Los profesores Nicolaitas van más allá de sus jornadas hora clase Así lo dijo durante el acto por el aniversario del Posgrado de Ingeniería Química y el Tercer Coloquio Internacional de Ingeniería Química Jaime Espino Valencia, secretario académico Nicolaita y representante del Dr. Medardo Cerna González rector de la Universidad Michoacana dijo que se sigue sintiendo parte de esta comunidad ya que él es maestro y fue director de esta facultad Actualmente el Posgrado de Ingeniería Química tiene áreas del conocimiento consolidadas tiene redes de intercambio profesores dinámicos que realizan movilidad y ustedes como alumnos, de ellos como académicos ojalá que todos en algún momento de la formación académica en el sentido del posgrado pudiéramos tener la participación en otros programas de estudio yo creo que esa es una parte fundamental Agregó que este posgrado cuenta con dos maestrías y el doctorado dentro del Padrón Nacional de Calidad y es una de las fortalezas más importantes con las que cuenta esfuerzo que ha permitido consolidar las redes de intercambio académico a otras instituciones El Posgrado de Ingeniería Química cuenta con líneas de investigación muy definidas como ingeniería de procesos nanotecnología catálisis y reactores fuentes alternas de energía e ingeniería ambiental y en pocos meses se inaugura un edificio nuevo que vendrá a beneficiar en cuanto a los espacios y equipamiento para investigadores y estudiantes que a su vez garantizarán los estándares de calidad educativa que el CONACIDE exige Durante tres días se darán cita a investigadores de la UNAM Universidad Autónoma de San Luis Potosí Idiomas y del SIDEC donde a través de conferencias y el curso de carteles impartirán experiencias de cada institución Momento de hacer una pausa es muy breve regresamos a Los Nicolaitas ¡Gracias! 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 Antes que Tonatiuh el sol asome sus rubios cabellos por el horizonte ellos llegaron la ofrenda está lista está listo el mole el tequila los dulces cortidos de fruta la naranja y la caña vienen contentos hablan y dicen sus consejos sus palabras con esa voz sin tiempo desde la madre tierra vienen vestidos como lirios se visten y sus aromas sueltan el naranjo del jazmín ¡Oh tierra madre amorosa! ¡Gracias! En tu cena no hay hambres se han muerto las angustias y ahí se reencuentran todos los extraviados los que se han ido los que se irán aquí no hay más santos que nuestros muertos los que han dejado el cansancio de sus pasos y sacado las corrientes del llanto y saciado su hambre en la tierra que nos alimenta a todos vivos y muertos comeremos beberemos recordaremos la ofrenda está puesta hoy es el día la vinculación al sector productivo y empresarial debe propiciar un cambio de actitud así lo dijo el secretario académico Jaime Espino Valencia al inaugurar el tercer simposio internacional de vinculación aplicación de ciencias básicas al sector productivo hoy la universidad no puede limitarse a transmitir conocimientos aunque es su función sustancial las necesidades sociales llaman a que la formación de estudiantes así como la formación científica se dirija hacia los puntos focales que requiere el desarrollo social sustentable manifestó el secretario académico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Jaime Espino Valencia durante la inauguración del tercer simposio internacional de vinculación y aplicación de ciencias básicas al sector productivo el secretario académico quien llevó la representación del rector Medardo Serna González explicó a los cerca de 300 asistentes al evento que el concepto de universidad actual va relacionado estrechamente con la vinculación al sector productivo y empresarial de manera que sus egresados deben tener un cambio de actitud ya que genera el graduado al salir de su institución busca un empleo sin concebir la opción de ser un empresario patentar un producto de una investigación y aplicar el conocimiento adquirido que es importante que ustedes jóvenes acudan a estos llamados y es importante porque el día de mañana en sus manos estará justo el despertar de inquietudes de ideas de conocimientos que ustedes mismos pudieran aplicar a través de la experiencia que tienen nuestros investigadores por su parte la coordinadora general de estudios de posgrado Ireri Soazo Ortuño invitó a los alumnos a aprovechar la experiencia que durante hoy y mañana tendrán al tiempo que felicitó la labor de los cuerpos académicos que en los posgrados realizan investigación interdisciplinaria e institucional a favor de la conformación de redes de conocimiento de nivel internacional asimismo el titular del departamento de difusión de la ciencia Horacio Cano Camacho en representación del coordinador de la investigación científica de la Casa de Hidalgo Raúl Cárdenas Navarro explicó que el evento responde a los requisitos que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología hacen los investigadores en el sentido de efectuar acciones periódicas de divulgación sobre los conocimientos adquiridos y esto es lo que comentan esto es lo que dicen los jóvenes en torno a este tema pues nos sirve mucho porque al final de cuentas la finalidad es para que pues podamos reforzar los conocimientos y que pues aprovechemos algo de lo que es la plática pues como estudiante me deja una gran más que nada conocimientos que los jóvenes universitarios debemos de adquirir día con día el gran conocimiento que nos viene a transmitir del extranjero me parece una una buena una buena perspectiva para los para los alumnos de diferentes facultades es muy importante para mí es este muy gratificante estar aquí nos llena de conocimiento y aprendizaje y espero que nos sirva mucho para nuestra carrera bueno este tipo de eventos se me hace que es muy muy importante para nosotros como estudiantes para tener un poco de noción de lo que viene por delante entonces no no tanto más bien como una especie de experiencia que al final de cuentas no la vamos a tener si no venimos a este tipo de eventos más que nada lo veo como una forma de obtención de conocimientos y de actualización más que nada en cuanto nuevos temas tratados este ahorita por ejemplo yo lo que viene más que nada más es como como vienen varias universidades más o menos como que te dan las ganas de saber que han hecho que investigaciones han hecho ellos o informarte que que investigaciones tienen como para no sé pasarte a hacer tu tesis o cosas así como sacar nuevos proyectos que te puedan ayudar a ti a sobresalir o que puedas tú apoyar y es la coordinadora de posgrado la doctora Ireri Suazo que nos habla de la convocatoria que tiene en estos momentos ya Agora Nicolaita Agora Nicolaita es una convocatoria que lanzó el señor rector como representante de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo a todos los Nicolaitas que durante el último siglo en estos últimos 100 años nos hemos formado o tenemos estamos vinculados con la Universidad Michoacana ya sea a través de la parte de ser profesor de ser administrativo o de habernos formado en las aulas Nicolaitas Agora Nicolaita es un proyecto que viene a convocar a todos los Nicolaitas de todo de todo el país de Nicolaitas en el extranjero para que juntos celebremos el centenario de la Universidad Michoacana que se llevará a cabo en 2017 con Agora Nicolaita lo que queremos hacer es un doble diálogo entre los Nicolaitas que reconocen a la Universidad Michoacana como la universidad que los formó y que a través de su formación a través de darle la formación a los Nicolaitas los Nicolaitas han detonado el desarrollo de muchas partes de nuestro estado y del país el programa de atención integral para el alumnado ATI que le contamos la semana pasada aquí en este espacio lanzó el programa de miércoles saludable aquí pueden participar jóvenes de psicología salud pública enfermería que serán los responsables de transmitir información sobre hábitos de alimentación sobre sexualidad entre otros temas les invitamos a que acudan a nuestro centro de atención integral ubicado en el edificio M planta baja en el que ustedes pueden hacer sus citas estos programas no tienen ningún costo incluso se les da terapia psicológica y terapia familiar si lo llegan a necesitar totalmente gratuito para los jóvenes universitarios la próxima semana le vamos a tener todos los detalles de la reunión de Cumex y de la Asociación Nacional de Universidades de Institución Superior de Anuyes que convocó el rector a invitación del doctor Medardo Serna vienen los rectores del país a platicar de todos los temas educativos y financieros en la Universidad Michoacana estarán entre la biblioteca pública el aula mater y el centro cultural universitario pero aquí le vamos a tener puntualmente la información a detalle la próxima semana también es el espacio propicio para invitarlos a un concierto de blues viene Steffi Delt que es la nueva voz del blues en México es una joven que es muy talentosa que además va a recordar a las grandes divas recuerden las grandes divas del blues del jazz y del soul Janis Jappin por ejemplo algunas otras interpretaciones algunos covers estarán presentes en esta audición que tendrá el viernes a las 6 de la tarde en el centro cultural universitario viernes 6 de noviembre 6 de la tarde auditorio Nicolaita es entrada libre los invitamos no deje pasar esta oportunidad de escuchar blues jazz y soul con Steffi Delt los invitamos a nombre de este equipo yo me despido les recuerdo nuestras redes sociales youtube facebook y twitter todo como TV Nicolaita soy Ariri Sánchez hasta entonces chau chau